El corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Muy bien, continuamos aquí en Actualizados y estamos ya en contacto con Lucrecia Holzman. Lucrecia, ¿cómo estás? Contanos dónde estás. Muy buenos días para vos y todos aquí en el piso. Te cuento que estamos hoy aquí desde la clínica San Jorge, en un ratito nada más. Vamos a estar hablando con su director médico, el doctor Fernando Bertoletti, porque hoy conocimos a temprana hora la noticia de que hay dos personas internadas en esta institución debido a que están atravesando un cuadro de gripe A. Son dos viajeros, dos turistas australianos que estaban justamente de paso por nuestra ciudad provenientes de Latinoamérica, de un viaje que estaban haciendo en Latinoamérica y bueno, justamente aparentemente así habrían contraído este virus, así que actualmente están internados aquí en esta institución. Muy bien, bueno, Lucre, tenés prioridad absoluta para cuando esté disponible, sabemos que está atendiendo, está en consultorio, pero allí estás aguardándolo para que nos amplíe sobre esto y bueno, por qué la importancia de cómo se conoció la cepa, cómo se trabajó y bueno, por supuesto, hasta cuándo van a estar internados y cómo es el avance de salud de los turistas. Claro, exactamente, para conocer esos retratos es que vamos a estar hablando con el director médico de la clínica contra que nos cuente justamente cuál ha sido el protocolo que ha actuado la clínica San Jorge con un trabajo también mancomunado junto al Ministerio de Salud de nuestra provincia, también es de vida razón en estos casos dar también el aviso correspondiente al Ministerio de Salud de la Nación, así que ha sido todo un trabajo entre las tres instituciones que es justamente lo que vamos a estar ampliando en un minutito nada más. Perfecto, Lucre, muchísimas gracias, estamos a tu disposición en cuanto a lo necesites. Dale, en un ratito nos vemos. Muchas gracias. Muy bien, continuamos, no te olvides, estamos trabajando, estamos pensando en que pasas un hermoso día de los enamorados, así que acordate que entras en Facebook TVPF, en Actualizados TVPF en realidad, y le das un like a nuestra página, a nuestra promoción Sushi Track, para que vayas con alguien a disfrutar de este riquísimo sushi para el día de los enamorados, el viernes estamos haciendo el sorteo, nos puedes invitar a nosotros, ya lo dijimos, y si no, puedes invitar a alguno de nuestros invitados o los podemos pedir que también participen y se puedan ganar alguno de estos premios lindísimos que tenemos para este viernes. Le damos la bienvenida a gente que estábamos hablando, admirada, sin lugar a dudas, porque el trabajo que están realizando y cómo nos están posicionando a la Tierra del Fuego en materia audiovisual, la verdad es maravilloso. Juan Pablo Latanzi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Arianna, ¿cómo estás? Estensa, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, bienvenidos. Y reitero, la verdad, el trabajo que se ha hecho desde la universidad en materia audiovisual, ya no con la carrera, sino específicamente en documentales, bueno, los hemos compartido, premios chicos, la verdad, premiados, reconocidos, acompañados, el Inca siempre tiene un ojo en ustedes, así que felicitaciones y cuéntenos un poquito de qué se trata el Film Lab, qué es lo que va a suceder ahora en este año. Bueno, como bien comentabas, junto con Cine en Grande, el festival que venimos organizando ya hace cinco ediciones, este año vamos a impartir el Patagonia Film Lab junto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y justamente lo que estamos fomentando a raíz de este encuentro de realizadores, productores y distribuidores es que más producciones vengan aquí a la isla a filmar. Y justamente esto ya lo venimos conversando hace un tiempo con Juan y con otros docentes también de la universidad, la importancia de poder llevar a cabo este espacio aquí en Tierra del Fuego porque uno sale de la isla e inmediatamente escuchás constantemente de un montón de productores que tienen ganas de venir a filmar aquí. Absolutamente. Y nos pareció un espacio adecuado y también con el equipo de docentes de la universidad y del Departamento Audiovisual, poder recibir a estos productores y vincularlos con los productores que ya están aquí en Tierra del Fuego operando y trabajando. ¿Qué significa esto? Porque, digamos, también hay capacitaciones en el medio, ¿no? Todavía quedan un par de meses, no es que esto va a ser ya, ya, no. Claro, es en mayo, el festival es del 8 al 15 de mayo, tienen grande y esta actividad la vamos a realizar en Río Grande los días 10, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de mayo. Van a haber distintas actividades, vamos a hacer una presentación en principio con todos los proyectos seleccionados de Tierra del Fuego y del resto del país. Vamos a introducir un poco, bueno, cuáles son las locaciones acá en Tierra del Fuego, el modo para filmar aquí en la isla y luego van a haber tutorías de dirección y de guión. También va a haber una tutoría de producción y fomento y lo que es, digamos, el registro de producción para pedir apoyo a nivel internacional. Y después también vamos a, junto con el Inca, a dar una charla sobre lo que es la plataforma Cinear, la plataforma de streaming de Beyond Demands. Excelente. Como otra alternativa para lo que es la difusión y la exhibición de contenidos. Y el último día los proyectos van a poder participar, bueno, con un pitching y una asesoría personalizada, se van a preparar para hacer un pitching final donde van a poder asistir el público si está interesado. Y los premios que participen y que ganen de este espacio van a poder participar en el Festival de Bariloche en septiembre. Luego hay otro de los premios que es para participar en el Festival de Diarritz en Francia. Y después va a haber un paquete de consultorías de distribución, producción y de guión para poder seguir trabajando porque justamente los proyectos que van a estar aquí van a estar en desarrollo, justamente. No es fácil, ¿no? Realizar, digo, aquellos que se quieren dedicar a esto, se dedican a esto y tienen en mente, bueno, y poder ejecutarlo se debe complicar y a veces hasta algunos pueden llegar a desistir de los proyectos, ¿no? Bueno, evidentemente no es fácil el medio, no es fácil la producción audiovisual y es más difícil también cuando estás en un lugar más periférico donde tradicionalmente no ha habido producción audiovisual. Entonces una de las cosas cautivantes del Film Lab es que es el primer laboratorio para desarrollar proyectos patagónicos o bien proyectos que se filmen en Patagonia. Entonces también es la posibilidad de acercar a la gente de la provincia, a la gente de la región, algo que ya estaba sucediendo en otras partes y de promover también que se puedan hacer más proyectos en la región y que la gente del lugar tenga más acceso a estos circuitos internacionales que son un poco los que generan las condiciones para que después esa idea o ese sueño que uno quiere filmar pueda traducirse en película. En el medio hace falta organización, planificación, dinero, un montón de cosas que como decís a veces lleva a desistir y es como mucha perseverancia y muchas ganas de hacer un proyecto y si ese no camina empezar con otro y bueno, así es como se hacen las películas. Ahora, fueron más allá de todo eso porque en realidad antes venían productoras, generaban o llevaban adelante un proyecto acá, pero ahora es gente de acá también la que participa. Y eso fue creciendo año tras año con distintos festivales que hay y bueno, la universidad también tuvo su rol fundamental acá, ¿no? Cada vez sí, hay más producción local, hay más producción independiente. Por un lado, bueno, dos experiencias muy interesantes de festivales. Una es la de cine en grande, que ya va por el quinto año, ¿no? Y otra la de cine de montaña, que también se hace acá en Ushuaia. Han sido como espacios pioneros un poco en generar un medio local. Por otro lado, la universidad con la carrera de medios empezó a formar gente y además empezó a radicar docentes que venían acá y que también tienen sus proyectos, sus iniciativas. También generó el Centro de Producción Audiovisual a través de la Dirección de Producción Audiovisual, que es un espacio propio para generar contenidos. Teniendo profesionales, teniendo alumnos, se pudieron generar convenios, por ejemplo, con Encuentro, para generar contenidos. Y bueno, después también ya hay proyectos de alumnos nuestros que han empezado a circular por canales tipo Inca y demás. Y ahora en el último Festival de Mar del Plata, un alumno de la carrera presentó un corto producido con apoyo del Inca, estrenado en el Festival de Mar del Plata. Entonces, sí. El orgullo que debe ser para ustedes como profesores que un alumno llegue a presentar un documental, ¿no? Sí, es muy emocionante eso. También es muy emocionante ver a los alumnos trabajando en producciones profesionales. O sea, como... Bueno, a mí en lo personal me tocó vivir desde el origen, desde que dijimos, ¿por qué podría ser una carrera audiovisual? Claro. Y recordar que aparte tampoco fue hace tanto, fue hace seis años. Eso estábamos hablando, es la primera promoción ya ahora, ¿no? Creo que este año tal vez tengamos el primer egresado. Claro, depende del estudio, pero la gran posibilidad es que este año ya haya un primer egresado. Sí, sí, entre este año y el año que viene van a empezar a salir los primeros egresados. ¡Guau! Y digo, en tan poco tiempo pasar de lo que uno imaginaba, ya verlos trabajando en producciones profesionales o haciendo sus proyectos y demás, es como sí, muy emotivo. Bien, Arianna, acabas de mencionar, bueno, aparte, hace cinco años que está este trabajo que se hace en Río Grande, este festival, ¿cómo fue el crecimiento también? Sí, un poco lo que decía Juan, cuando comenzamos el festival, fue justo el mismo año que arrancó la carrera de medios audiovisuales acá en la provincia y no existía tampoco el espacio Inca Mercosur en Río Grande, no estaba la plataforma de CineArc para poder acercar contenidos nacionales aquí a la isla y bueno, eso también nos ha ido en un punto ayudado como era resignificar el festival y también ver desde otro lado lo que por ahí en un principio era súper necesario, hoy por ahí se le da atención hacia otros aspectos. Sobre todo lo que es la formación y justamente lo que queremos lograr con el festival, que sea un espacio de encuentro, una comunidad donde los mismos productores locales también se puedan reunir. Muchas veces sucede que entre Río Grande y Ushuaia, aún habiendo tan poca distancia, cuesta... Cuesta, claro, por supuesto. Cuesta unificar y la idea un poco del festival, de hecho hay actividades que no se replican en Ushuaia justamente para que también los mismos realizadores o interesados, digo realizadores porque la industria es muy amplia y el año pasado por ejemplo vimos un taller jurídico orientado al audiovisual y decir, bueno, hay otras disciplinas que son muy importantes también en el hacer de lo que es la producción audiovisual, si necesitan contadores, traductores, etc. Entonces lo mismo que comenta Juan, digo, yo no, o sea, cada vez que lo pienso digo cinco años atrás ahora lo que ha cambiado y lo que seguramente está por venir. Bueno, nada, eso sí. Todavía se tiene miedo, por ejemplo, para las producciones, venir a filmar a Tierra del Fuego. A ver, por suerte tenemos una escenografía natural que la verdad donde pongas una cámara... Vende sola. Claro, sí, se vende automáticamente sola, pero digamos en cuestiones de equipamientos... De logística esa, ¿no? Claro, logística, no es fácil. No, no, no es fácil, todavía hay dificultades, todavía hay mucho por hacer. Sería bueno poder tener una legislación, una ley de cine, por ejemplo, provincial, tener, como tienen otras provincias, una comisión fílmica que promueva, que apoye al que viene de afuera, que no conoce nada. ¿Hay un proyecto llano? Sé que ha habido un proyecto, no sé el estado actual, pero creo que está circulando en el gobierno provincial. También, digamos, promover que cuando vienen de afuera se integre más gente de acá, más mano de obra local. Claro. A participar, eso también hace falta. Actores, por ejemplo, ¿no? Actores, sin duda, actores locales, técnicos, sonidistas, claro, desde el catering, desde el chofer, digo, derrama así un montón de lugares la producción audiovisual, y digo, todavía ahí hay mucho para trabajar, y también hay mucha gente que lo está planteando a nivel de profesionales, que se están reuniendo, que están pensando cómo hacer que esto funcione mejor, cómo ayudar al que viene de afuera también, cómo integrarse, ¿no? Cómo promover que haya más producciones. Distintos países, distintas regiones, distintas provincias han desarrollado en el país y en otros países políticas en ese sentido, y si vos pasás, digo, en el último año deben haberse filmado 4 o 5 películas, por lo menos en Tierra del Fuego. Mínimo. Mínimo. Si pasamos de 4 o 5 a 10 en algunos años, bueno, eso es más trabajo, es más dinero que ingresa a la provincia, es más visibilidad de la provincia que es fuera, también no hay mejor promoción turística que el cine o que la televisión, digamos, para Tierra del Fuego, entonces también está muy imbrincado con el sector turístico, el sector audiovisual, y ahí hay mucho para crecer y mucho para trabajar todavía. Bueno, la verdad es un orgullo. Totalmente, y uno que los ve, los ha visto crecer, la verdad es maravilloso. Hay una metodología, se pueden presentar trabajos, fechas, a dónde, claro, porque hay tiempo, pero viste que el tiempo de repente, estamos hablando de que hay que presentar proyectos y el proyecto lleva una elaboración, no es fácil. Sí, bueno, el festival se lleva a cabo del 8 al 15 de mayo y estamos recibiendo obras ya finalizadas, documentales, ficción, cortometrajes, hasta el 10 de marzo y para el Patagonia Film Lab hay tiempo hasta el 28 de febrero. Ya, bueno, faltamos un poquito de tiempo, así que hasta el 28 de febrero vamos a estar recibiendo proyectos, como bien decía Juan, que sean residentes de la Patagonia o que vayan a filmarse en la Patagonia. O sea, puede estar terminado el proyecto, cuando hablamos de un proyecto, es un libro o algo que ya esté, un guión o algo que ya está desarrollado y terminado. Está terminado en papel, pero justamente lo que necesita es seguir, digamos, trabajando un poco, puliendo el guión, puliendo las otras áreas de la película, la parte de diseño artístico. Una primera versión puede presentar y a partir de ahí, el lab es trabajarlo también. Exactamente, con los tutores que van a venir aquí a Tierra del Fuego. Es fantástico, qué mejor. Incluso también con los colegas, los compañeros que van a estar participando, que eso uno también aprende muchísimo. Bien, ¿hay alguna condición en particular, más allá de que sabemos que es un primer borrador o por lo menos la intención de lo que va a ser el proyecto final? ¿Hay alguna, algo en particular que quieran destacar para que tengan en cuenta? Porque mucha gente quizás se está volviendo, se está enterando. No lo creo, creo que ya lo van a saber todo. Vamos a evaluar los antecedentes, pero no necesariamente deben haber, digamos, estrenado alguna película en el Inca y demás, sino, o sea, vamos a ver los proyectos que ya han trabajado y también a dónde apuntan y también un poco viendo que sea correlativo a la misión de este espacio de desarrollo de proyectos. Bien, perfecto. Bueno, mayo, vamos a estar hablando de esto también, vamos a estar hablando de los proyectos que se vayan presentando y los vamos conociendo. Totalmente. Hablábamos un poquito, lo voy a exprimir a Juan Pablo con el tema de la carrera, porque la verdad fue el boom. Lo que todo el mundo decía, como decías, le hicieron de y si hacemos, y hoy ya se está pensando en una ley que regule este trabajo porque es mucho, son muchos los estudiantes, ¿cómo piensan este año? Ya sabes, más o menos inscripciones. Bueno, yo no me ocupo internamente de la universidad de la parte más administrativa, pero todos los años hay alrededor de 100 inscriptos para la carrera de medios entre las dos ciudades, después, bueno, cuando hay que sentarse, estudiar y todas las carreras baja el número de alumnos, pero es una de las tres o cuatro carreras más demandadas de la universidad. Cubre una oferta grande, digamos, donde no hay otras carreras en la universidad que tiene que ver con la comunicación, pero también con lo artístico. ¿Pensabas en este éxito de la carrera cuando dijiste hace un rato fui parte del inicio de todo esto? Porque digo, desde afuera uno decía, ¿estarán los profesores adecuados? ¿De dónde van a salir los profesores? ¿De dónde van a venir? Mirá, yo creo que si hubiéramos pensado, te voy a responder con honestidad, si hubiéramos pensado todo lo que implicaba no lo hubiéramos hecho. Creo que era más un sueño y darle para adelante que pensar en todo lo... Después, obviamente, los problemas se van resolviendo, se van acomodando, pero así se hacen las cosas, creo. Muy bien. Bueno, y sabemos que va a haber muchos proyectos para este año seguramente, muchos documentales, muchos trabajos, así que la puerta está abierta siempre para recibirlos y en mayo vamos a estar atentos a todo lo que suceda en el Festival de Río Grande. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos y nosotros continuamos y quiero que me cuenten ahora, chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que haya nieve. Ay, cuando revolea los ojos con y me asusta. Que haya nieve en Ushuaia, digamos, no sería nada novedoso. Es más, que haya nieve en febrero y uno puede decir, mirá, entró un verano. Ahora, que haya nieve en Hawái o en Hawái. Y bueno, hizo 13 grados ayer en Mar del Plata. Bueno, por eso, está con el tema justamente de esta ola, ¿no? Exactamente. Río Polar. Vos sabés que uno de los parques estatales tuvo que cerrar por primera vez por esta inusual tormenta de nieve, de nieve, perdón, en Polípolis Plain. ¿Qué puedo creer? Es la nieve más baja jamás registrada en el estado, dicen, bueno, este fin de semana. Y también con... Esta inusual capa de nieve que cubrió parte del territorio, ¿sí? De la isla de Maui. En Maui, mirá, mirá lo que es eso, claro, entre los volcanes pero aparte una cosa, claro, con 50 grados bajo cero de sensación térmica en Chicago y en algún momento les iba a tocar pero nieve en Hawái es una locura. La zona tropical del Pacífico que se sumó a una ola invernal sin precedentes que ya ha tocado a lugares conocidos que habitualmente son días soleados de mucho calor como en el condado de Los Ángeles y también Las Vegas. Así que, bueno, hay que darle tiempo a que el clima se vuelva a acomodar, querer un poco más a nuestro planeta y fundamentalmente precauciones y bueno, la gente estaba como loco, no lo podía creer. Bueno, pero a ver, yo pregunto, yo digo, los turistas que vinieron las jornadas de tanto calor al fin del mundo donde habitualmente le dicen, no, hace frío, no, que hay nieve, y se encuentran con temperaturas de 26 grados, ¿no? Están felices. Increíble. Muy bien. Vamos a ir al móvil, vamos ya con Lucrecia Holzman. Lucre, te estamos escuchando. Hola, Miriam. Sí, como te había prometido, estamos ya en compañía del doctor Fernando Bertoletti, quien es el subdirector médico de la clínica San Jorge, para conocer más detalles acerca justamente de esta intervención que ha tenido la clínica con estos dos pacientes que se encuentran atendidos aquí en esta institución con gripe A, tal cual se dio a conocer hoy en la noticia. Doctor, lo saludamos, muy buenos días, ¿cómo está usted? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, para conocer más o menos detalles, ¿cuál ha sido la actuación médica que ha tenido la clínica en todo este caso? La actuación médica fue la habitual, la que se hace generalmente y habitualmente con muchos pacientes que tienen síntomas respiratorios. El caso particular de esto que fueron dos afectaciones pulmonares, o sea, los dos pacientes tenían neumonía aguda y se le logró hacer de manera rápida diagnóstico de influenza, que es el famoso virus de la gripe. Es el virus de circulación habitual y común desde hace más de cinco años y es el virus que está justamente recomendado recomendado en la vacunación. Estas dos personas son turistas, ¿verdad? Están de paso en nuestra ciudad. Sí, estas dos personas son turistas, son de origen australiano, comenzaron su viaje hace aproximadamente unos siete, ocho días atrás en Nueva Zelandia, hicieron Nueva Zelandia, Lima, Lima, Cusco, Cusco, Machu Picchu, Machu Picchu, Cusco, ahí tuvieron atención médica por los síntomas y después de ahí vinieron a la Argentina y cuando llegaron acá consultaron al sanatorio y del sanatorio quedaron internados, uno el lunes y el otro el martes a la tarde. Se hablaba además, doctor, de que uno de ellos dos había sido internado en primera instancia en terapia intensiva, el otro en sala común, ¿esto es así? Sí, hay uno que está internado en terapia intensiva desde el lunes, que está evolucionando bien y satisfactoriamente y si sigue así, mañana quizás está en condiciones de pasar a una habitación de cuidados generales para después programar su alta al hotel y el otro fue internado, consultó ayer a la mañana, se lo internó ayer a las horas del mediodía y hoy ya fue externado del sanatorio. ¿Cuál es el protocolo médico que corresponde en estos casos? ¿La comunicación con el Ministerio de Salud de la provincia, de la Nación, cómo se actúa? Sí, ayer ni bien se hizo diagnóstico por biología molecular, se hizo diagnóstico lo que se llama etiológico, o sea, saber qué virus era el productor, se dio comunicación al área de epidemiología y bueno, desde ayer a la tarde y hoy a la mañana nos hemos mantenido comunicación con ellos para simplemente que no generar más alerta que no es necesaria más allá que la habitual. Bien, Miriam, los chicos en el piso, el doctor Bertoletti los está escuchando, no sé si tiene alguna consulta para hacerle. Sí, doctor Bertoletti, la consulta es, porque usted dijo que inmediatamente se hicieron las pruebas, son test especiales que se realizan para determinar qué tipo de cepa es, para poder descartar que sea la gripe A u otra más de baja incidencia. A ver, sí, los test son test especiales, es un equipamiento que compró el sanatorio hace menos de 6, 8 meses atrás, que se llama Film Array, que se hace lo que se llama PCR, que es una técnica especial de laboratorio que determina partículas de biología molecular, o sea, partículas de proteína de diferentes microorganismos. Entonces, se hace un hisopado en la nariz de las personas y con eso se evalúa dentro de una, de un mapa virológico que puede detectar entre 27 virus diferentes. Bien, ¿qué fue lo que determinó que se hiciera este tipo de estudio contra un estudio o no hacerlo directamente? ¿Qué se detectó que era anormal a lo que es una gripe? Primero, primero se le hicieron otros estudios diagnósticos, digamos, empezó todo por una, por una tomografía, básicamente porque era una paciente la primera con lo que se llama insuficiencia respiratoria, esto es lo que significa que sus pulmones no podían funcionar adecuadamente, entonces, en la búsqueda del por qué esto, se habló bien con la paciente, la cual comunicó desde cuándo venía esto y se decidieron hacer estos estudios de mayor complejidad. Bien, doctor, por mi parte para consultarle, porque estamos otra vez sobre el tema de la gripe A y estábamos hablando que bueno, ya la cepa había mutado de manera tal que la gripe A era la gripe que conocemos habitualmente, ¿sigue estando en este estadio o todavía tenemos que tener un ojo sobre este tipo especial de cepa? No, a ver, primero, las dos personas que están internadas tienen factores de riesgo de aumento, digamos, de neumonía por gripe. Entonces, el virus de la gripe es el virus que circula habitualmente todos los años en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Generalmente, la Organización Mundial de la Salud dicta con qué cepa de virus se debe confeccionar las vacunas que se aplican en el hemisferio sur en función a la cepa que circuló en el hemisferio norte el invierno previo. Estas dos personas, si bien son del hemisferio sur, cabe aclarar que ninguna de las dos estaba vacunada, por ejemplo, y las dos tienen factores de riesgo. Las dos estaban fuera del periodo de contagio para el resto de la comunidad y las dos tenían factores de riesgo lo que llaman comorbilidades, digamos, o sea, mayor probabilidad que la población común o habitual de tener complicaciones. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Bertoletti. ¿Algunos chicos ustedes querían hacer una consultita? Sí, me hubiese gustado preguntarle al doctor, Adrián Fiorito lo saluda, doctor, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, bien, acá andamos. No, ¿qué precauciones para la comunidad en general uno debería tener? Sabiendo, bueno, los casos que si bien estaban fuera ya del momento de que podrían contagiar a otros, uno debería tener como recaudo familiar en el trabajo. A ver, los recaudos son los que dicta el Ministerio de Salud y el área de epidemiología en toda la provincia todos los años. La primera es en época de vacunación hay que vacunarse en la población susceptible, digamos, mayores de 65 años con enfermedades que predisponen a la gripe, diabéticos, pacientes con enfermedades cardíacas, enfermedades renales, menores de dos años, embarazadas, y una cierta cantidad de otros factores de riesgo. Eso como primera medida. Segundo, es en la época de mayor circulación de la gripe, ventilación, lavado de manos y sobre todo ventilación de ambientes cerrados. Esas son las precauciones habituales. Y después, en aquellos que tenemos diagnóstico o aquellas personas que tienen diagnóstico de gripe, quedarse en casa y no salir a estar en lugares encerrados donde contagiamos al resto de la comunidad. Y no automedicarse, ¿no? Fundamental. Aparte. Sí, la gran mayoría de las gripes pasan asintomáticas en casa. Hay gente que tiene dolores musculares, un poco de tos, un poco de fiebre y se queda en casa y toma paracetamol. Tampoco hay que generar, insisto, una sensación de vulnerabilidad en la comunidad cuando no lo existe. Estos fueron dos casos de viajeros que venían juntos, que estuvieron en lugares juntos. Sin vacunación. Y bueno, exacto. Ahora sí, muchísimas gracias, doctor. Lo dejamos volver a sus tareas habituales. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Lucre, gracias. Queríamos quedarnos tranquilos sobre lo que había sucedido y la palabra especializada era lo mejor que podíamos transmitir. Así que gracias, Lucre. Nos vemos en un ratito. Dale, genial. Muy bien. Ahora sí, mejor quedarse tranquilitos. Exactamente, claro. Por supuesto. Bueno, ¿qué está pasando? Sigamos, como que estábamos charloteando de la nieve, pasamos a... No, vamos a seguir con la nieve. Vamos a hablar de osos polares. ¿Por qué hay una invasión de osos polares? Invasión a mamá. Invasión de osos polares. No, no es la ciudad. El calentamiento global es el principal causante que desde el mes de diciembre los vecinos del suroeste del archipiélago en Rusia, en la zona ártica de Rusia específicamente, hayan podido ver decenas de veces osos caminando por las calles. Están mojando comida. Te van a mojarte más. Tienen un poquito de comida, claro. Se te meten en la casa. Se ven bonitos, pero que no se te cruce uno. Pero eso es chiquitito. Ese es un chiquitito. No, no es chiquitito, chicos. Al menos 52 osos polares se han visto pasear a sus anchas en una ciudad al suroeste de la isla. Las cámaras han capturado imágenes de los animales acercándose a las puertas de las viviendas y en algunos casos incluso se han llegado a colar al interior, ingresaron a las viviendas. Las visitas son tan frecuentes que los cerca de 2.000 vecinos de este pueblo tienen miedo de salir de sus casas y las autoridades han declarado el estado de emergencia. Se espera que un equipo de veterinarios llegue de Moscú para cedar a los osos polares y así poder retirarlos de las zonas públicas. Parece la mejor opción de momento, pero no existe una garantía de que sea efectiva según manifestó el jefe del Servicio Federal de Supervisión de la Gestión de Recursos Naturales de Rusia. Si los osos salen de allí justamente, no de su hábitat natural es porque no encuentran el alimento que necesitan para quedarse y por eso salen y emigran para otros lados buscando comida. Mis amigas, mis amoresitos se los quieren hacer. muy bien. A usted le gusta la zumba. Bueno, y se le gusta la zumba. No, pero no está, me gusta bailar, que es otra cosa. Y a Connie, que ni ni, eh. Sí, también. A mí me encanta zumba. Bueno, nos dividimos, yo bailo, vos sos a zumba. Claro, ahí está, hacemos, bueno, esta es una mezcla, ¿no? Sí, es una mezcla, de baile con una actividad física de gimnasio, ¿no? Claro, eso sí, yo la escucho, la unro. Y en este caso, de solidaridad. Sí, eso es lo mejor de todo. La Secretaría de Cultura de la Provincia llevó adelante en Ushuaia Clases de Zumba a cargo de la profesora Marta Ortiz, con una gran concurrencia. ¡Ay, genial, Marta! Con más de 500 mujeres y hombres participan de estos eventos sociales y deportivos desde principios de enero, ¿eh? Así que están a full con esta... No, aparte, Marta es genial. Con esta moda que hay de la zumba en todos lados. Así que, bueno, para inscribirse pueden entrar en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura y complementar el formulario o dirigirse a las avenidas de San Martín 512 de Ushuaia. Además, de Zumba, los vecinos pueden participar de distintas disciplinas como Canto, Cerámica, Literatura, en las que se observa una alta cantidad de inscripciones. ¿Te puedo agregar un detalle? ¿Qué? En esta oportunidad, fíjate que la mayoría de las mujeres llevaron remeras blancas. Sí, las remeras de... ¿Por qué? Porque estaba justamente la Fundación Flexer. La Fundación Flexer estaba allí y gracias a la profesora que las invitó y dijo, bueno, vamos a hacer también un evento solidario con Zumba. Y es por eso que todo esto ha aunado a lo que se va a desarrollar el día viernes 15 de este mes. Y es una genia, Marta. Y la verdad, te deja de cama, te aviso. Es muy, muy buena. Pero fíjate la cara de felicidad. La gente está re feliz. Así que, bueno, ayudarle a la Fundación Flexer que también hace muy bien al cuerpo ponerse en movimiento. Muy bien. Ya le contamos todas las actividades, pero hay alguien más que te las cuenta, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien. ¿La MUI? Sí, claro. Muy bien. Es que puedo entrar directamente en la MUI.com.ar. Exacto. Genial. Y mirándola. Estamos ayer como, estamos como loco con lo del cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? Pará, que necesito la rutina porque me estoy perdiendo. Perdón. Nunca escuchamos lo que dijeron por la Rucucaracha, jamás. Estábamos totalmente en la... Estábamos hablando. Muy bien. Ya sabés, ¿a dónde voy? Allá. LaMui.com.ar Entrás directamente, tenés actividades, tenés lo que dice, con todas las posibilidades que tenés para hacer los talleres, las fotos y las notas increíbles en laMui.com.ar. Pausa. Ya volvemos con más información acá, por supuesto, en Actualizados. ¡Ve, mamita, ven qué! Yo quiero detenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven qué Tú me gustas tanto Y este nunca miente Juegate a la suerte Siempre Hay un factor crucial Que hace que te pongas Tu mejor labial Seguro, mami Que tú vienes aquí Gritará los cuatro minutos Ay, mami, ven No lo guardes, mami Que no así desconfías En esta noche, sí Me lo das a mí Y sacas la lotería Ven, mamita, ven qué Yo quiero detenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mami Yo quiero detenerte